La mañana de este lunes el Departamento de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa organizó una visita para que quienes vayan a participar en el concurso del diseño del anteproyecto para el edificio del nuevo Congreso conozcan los terrenos que serán utilizados para este fin. Las actuales instalaciones de la Asamblea Legislativa no fueron diseñadas para el uso correspondiente de un parlamento. Se han venido comprando muchas propiedades durante muchos años, pero no se ha conceptualizado un edificio como para el Congreso de la República de Costa Rica. Además de que dicho edificio debe cumplir con toda la normativa del país y no solamente cumplir con dicha normativa, sino además convertirse en un hito urbano que permita en este caso el desarrollo integral de la zona del Carmen. Para las diferentes empresas constructoras que estarán participando, esta es una oportunidad de dejar su huella plasmada en una edificación que representará el primer poder de la República. Participar en el concurso es casi que una obligación, aparte de que entusiasma la temática, la magnitud del proyecto, el lugar en que está situado. Y de algún modo el que sea un concurso es como deben ser siempre todos los edificios públicos. Siempre los concursos de anteproyecto dan mucha apertura para que nuevos talentos, jóvenes recién graduados, den su aporte y contribución, digamos, a la memoria colectiva urbana del país. Por la cantidad de asistentes vemos que va a ser un concurso muy concurrido, con arquitectos de mucho renombre, se ven entre los asistentes, y como también arquitectos jóvenes que también han ya escollado en ciertos proyectos y concursos a nivel nacional. El proceso de construcción del proyecto estará dividido en cuatro etapas, las cuales estarán divididas de la siguiente manera. La etapa uno se realizará de noviembre del 2012 a abril del 2013. La segunda etapa deberá ser ejecutada a partir de mayo del 2013 y finalizará en el 2014. La etapa número tres será construida entre el 2014 y deberá estar terminada en el 2015. Y la última etapa del proyecto estará prevista para ser ejecutada entre el 2015 y el 2016. Cuando el proyecto esté concluido, se espera tener un centro cívico adaptado a las condiciones climáticas del país y que cumpla con todas las necesidades de la población legislativa.